Pero no he tenido ese problema de hepatopatía de manera importante o que requiera de una suspensión así prolongada del tratamiento con imatina, a diferencia de cuando lo he visto con interferón o con la combinación de interferón-citarabina que ha sido motivo de suspensión del tratamiento. De hecho, yo tenía yo un paciente que estuvo casi 15 años con interferón en respuesta citogenética completa, en respuesta molecular completa y le tuve que suspender porque me hizo ya hepatotoxicidad que ya no puede… Él estaba recibiendo interferón-pegilado, le daba yo 90 microgramos semanales y el paciente, un señor ya mayor, él es albañil, el primer paciente que estaba ahí muy apegado al tratamiento y la verdad es que tuvo una excelente respuesta y cuando yo tuve que suspender interferón y cambiarlo a imatinib no fue por pérdida de la eficacia, sino sencillamente porque ya no pude manejar la hepatotoxicidad que me estaba dando, sólo interferón-pegilado. Yo he tenido otros pacientes así, pero para mí no ha sido la hepatotoxicidad un problema grave con imatinib, ahora no lo he tenido con ilatinib tampoco, hay suspensiones transitorias por elevaciones de bilirrubina, algunas transferazas, pero realmente ha sido mucho más manejable que cuando yo tenía que darles a los pacientes o dosis sostenidas de interferón o la combinación con citarabina. ¿Quieres agregar algo, doctor Coppino? Con todos los TKI podemos ver que hay elevación de las enzimas hepáticas, el patrón más común es que se establecen a un nuevo nivel que es por encima del normal, por lo que hay que continuar monitoreándolo. En estos pacientes con hepatopatía de leve a moderada, el metabolismo de los fármacos es igual que en pacientes sin hepatopatía, para no hacer ajuste de la dosis. Queda claro que si el paciente tiene hepatopatía severa, la mayor parte de la vida media de estos fármacos se duplica o triplica, pasa de 17 horas a 45 horas. Y en este contexto, el esquema que tenemos para estos fármacos es la dosis o el esquema equivocado, pero no tenemos estudios prospectivos que nos digan cuál debe ser el esquema corregido. Hay la preocupación de que hay reactivación de base de la infección viral o daño hepático agudo y hay que suspender el TKI para que el sistema inmune se recupere y para permitir que las kits y nasas que están activadas cuando los hepatocitos se regeneran para que vuelva a crecer el hígado. Estas se bloquean si se reinicia el tratamiento con TKI demasiado pronto. Uno de los mensajes sobre los TKI es que hay que tratar de mantener la interrupción del tratamiento en periodos cortos. Esto no es válido después de un infarto o en paciente con daño hepático agudo, donde es mejor pecar del lado seguro y permitir que el corazón o el hígado se recuperen completamente antes de iniciar el tratamiento con un TKI. Gracias, doctor Copen. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, este, Julio. Bueno, ya el año pasado el doctor Copenman estuvo acá y habíamos comentado sobre algunos otros de los mecanismos como el origen de multiresistencia a drogas, MDR1. Pocos grupos en realidad lo siguen, lo están estudiando y viendo algunas de las cosas contra OCT1 y demás, qué tanto podría considerarse o cómo lo vería un año después lo del MDR1 y sobre todo con los manejos de otros de los medicamentos que en el UCM y en la vida crónica al momento no se han hecho, que pudieran tener alguna intervención para bloquear la expresión de este genio.